En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que todos participemos. Recuérdense que para ser padrino o papás, tienen que ser bautizado, ¿verdad? En el tiempo para sus hijos, deben darse cuenta que controlen su educación de la fe, para que estos niños guardan los mandamientos divinos, amenazos a su pueblo, como Cristo lo siente yo. ¿Se dan cuenta su obligación, papás? Sí. Ahora le pregunto a los padres, ¿están ustedes dispuestos a llorar el Padre con ellos y niñas? ¿A cumplir con tu obligación? Sí. Vamos al primer signo de bienvenida, yo lo hago en la frente del niño y la niña, y después lo permiten papás y padrinos. Queridos hijos e hijas, la comunidad cristiana recibe con gran alegría y en el suelo del espanto, con la señal de la cruz. Ahora el cruz y después lo permiten papás y padrinos querido hijo, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Dios es el nombre de mal, con los hijos. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría, el suelo del mar. Hacen lo mismo papás y padrinos, por favor. Continuamos el libro. Escuchamos el Evangelio según San Juan. Gloria a mí, Señor Jesús. Jesús le responde a mi hijo de Dios. El que no nace del ave del Espíritu no puede entrar en el de Dios. Lo que nace a la carne es carne, lo que nace al Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Queridos familias, en esta fe recibimos a sus hijos en nacer del arco del Espíritu. Es por lo que usted trae a sus hijos, a sus ayudados, a la iglesia. La iglesia es un beso. Es un renacer a la vida eterna, es un renacer a los padrinos del Espíritu. Esperamos que papás y padrinos sean aquellos que impulquen los valores católicos a estas criaturas. Por eso es importante que papás y padrinos sean católicos para que transmitan esta fe. Si no, no podemos transmitir nada de los católicos. Esperamos que se lo hagan. Vamos a continuar y vamos a responder luego por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San Juan, San Juan, San Juan, San José, Santos, Pedro y Pablo. Después de esta oración, le resturen un poquito el pecho a sus hijos para los primeros aceites. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a ti un al mundo para que nos conllevara del dominio de Satanás y el Espíritu del mal y una mancada que nieva nos llevar al reino, a donde a tu gusto. Pedimos que a tu libre, 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 libre. Libre el pecado de la la vida de el pecho santo y sean así, pero van a estar por Jesucristo nuestro Señor. Paso bien mi pecho con el hondo de los catecúmenos a cada bautizado o apresado. Amén. Amén.